Uso de estrategias y herramientas para mejorar la atención de los clientes. Introducción Cada día, la demanda y oferta de nuevos productos en el mercado generan un reto exigente para las organizaciones al brindar solución a las diferentes necesidades de sus clientes, desde el producto o el servicio hasta la atención al cliente, el cual debe dar solución a sus requerimientos para mejorar la experiencia, superar expectativas y mantener una relación duradera con el cliente. Entendiendo esto, una empresa competitiva es aquella que tiene la capacidad de satisfacer al cliente de forma integral, es decir, cumplir con la siguiente fórmula. Producto, más calidad, más servicio, más atención, igual a superación de expectativas. Por tanto, es necesario conocer las diferentes herramientas de comunicación para perfeccionar la capacidad de brindar un servicio integral al cliente, sea cual sea su labor dentro de una organización. Por tanto, en este componente de formación se abordarán los siguientes temas. Técnicas de evaluación, satisfacción, peticiones, quejas, reclamos, felicitaciones, consolidación de propuestas de mejora.